hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo estamos otra vez con un juego de armas la última si estemos jugando una de cohetes y otro de juego de armas vamos a ir exclusivamente hoy a juego de armas a ver cómo nos va entonces nos fue llenados en los dos modos muy bien creo yo y quieto pero así que vamos a ver si arranca pronto 26 listo y novato novato niveles 52 16 vamos a ver es que la experiencia me dice que muchas veces las cosas pueden llegar a cambiar drásticamente y arrancará rápido necesitamos más ssd listo estamos en con la que empezamos con esta la pdw 57 red esto jugó 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 vamos a hablar con escopeta viene alguien por ahí sí hoy vamos a caer por acá por este lado los que ganarle a todos los demás donde están los enemigos me la saca jajaja no puede ser no te lo puedo creer cómo es posible rápido 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 y qué pasó los carlos por el clima hay más enemigos listo muy bien esto corre 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 más enemigos por acá vamos a hacer esto rápido 60 vamos primero 70 segundos es que apurarnos estamos perdiendo 80 vamos perdiendo 80 tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo para ahí listo tenemos que apurarlo listo baja normal sanguinario 80 sobre 90 ahí está donde están todos acá ya está donde están todos acá ya no listo listo tenemos que apurar uy ya vamos primero pero si ahora vamos lento 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 miren esto baja normal hay alguien detrás me están disparando listo baja normal me disparan me disparan voy lento lento eso es el único feo de las armas pesadas son muy pesadas listo baja normal excelente dos seguidas quien me dispara por acá listo vamos para acá listo baja normal la tenemos la J358 listo hoy tenemos otra no sé si para la alcancía a dar no parece que no uy pero qué son bots o qué hay vamos 170 vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien hay uno hay dos vamos a ver perdón pero qué vaina me cae por la espalda no me cae por la espalda listo bien hay unos que van bien atrás segundo lugar no falta poquito para llegar al primer lugar un poquito vamos a probar otra vez el juego de armas cuicuti Hermes vamos vamos otra partida 180 poquito poquito vamos a ver siguiente hicimos completado confirma vamos a jugar de nuevo juego de armas siguiente partida o sea que son dos partidas ahí seguidas a ver cómo nos va eso sí se está demandando encargar más de lo que debería ser a ver 62 más o menos va a estar nivelado novato elite novato 5 veterano juego de armas empecemos en donde un mapa conocido de black ops esperando a más a más un jugador listo eliminar los jugadores mejorar a tu alma ser primero en conseguir una baja con cada arma listo muy bien significación segundo listo por acá por acá por acá por acá tengo que aprender a apuntar más bien uy mire no puede ser no te lo puedo creer rápido 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 vamos segundos uy no es que recuperarnos rápidamente tómalo ay no no puede ser estamos haciendo un terrible trabajo no esperemos que no vamos a recuperarnos poco a poco tercero uy no como es posible que me ocurra esto y ahora no encuentro a nadie míralo allá tómalo tómalo misión finita en el tras mío si es que escucho pasos míralo listo listo muy bien primero vamos a entrar por acá que es donde más se encuentran ¿dónde están todos? que vaina me disparan no tercero otra vez no no tenemos que recuperarnos rápidamente recuperate recuperate listo tercero tenemos que apurarnos 70 puntos pasan todos miren ay no puede ser no te lo puedo creer listo baja normal tercero porque campean míralo listo otro por acá por otro por acá por acá por acá por acá míralo hombre 16 segundo jejeje jejeje esto fue un chévere acá viene un dedo por acá por acá por acá 110 objetivos 200 110 110 ok viene más por acá mire 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 acá hay uno que se está escondiendo no te escondas no te escondas no campes eso no es bueno vamos vamos tú puedes tú puedes tú puedes tercero otra vez no bajo oficio mire ay no vamos 150 más en este es que llega uno ahí listo vamos a ir el antito tercero ¿dónde están? viene uno por detrás no ¿dónde están? ¿dónde están? mire por acá están muchos están acá mire jejeje segundo vamos otra vez segundo estamos lejos del primero digo está el tercero ¿dónde están? que los oigo pero no los veo ¿dónde están? ¿dónde están? mírenlo mírenlo listo genial 150 aquí hay dos aquí hay dos no ¿dónde están? 150 uy no puede ser va a llegar primero que yo listo cerca de primeras ay no no puede ser rápido rápido así tenemos movilidad bastante rápida pero estamos perdiendo 70 no me está dando los puntos no sé no puede ser tercer lugar no no puede ser una lástima una lástima en serio me hubiera podido mejor pero tercero no está nada mal segundo y tercero así que vamos a dejarlo hasta acá espero que les ha gustado y nos veremos en un próximo video así que adiós nada no 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 Gracias por ver el video.